Atentos a los 34 minutos, el tiro de Quina lo va a hacer el halcón, Federico Valverde se viene abriendo sobre el punto del esperal Atentos que va el flaco, viene el centro, el cabezazo ¡Bol! 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 ¡Vecino! Lo mejor de esto, además del cabezazo de Cavani, es que dos jugadores de Uruguay van a buscar la segunda pelota tras el rechazo del arquero Vecino y Josema, se pelean para ver quién lo convierte, la celebración la hace Vecino Pero bueno, lo importante, la pelota termina dentro del arco Cavani cabecea en primera instancia en el primer palo Y después dos jugadores uruguayos, ante una defensa mexicana que se queda mirando Cómo hace el intento de Uruguay para llegar al gol Y el gol se concreta Otra vez, Uruguay peligroso en el área de México México tiene la pelota, no sabe cómo vulnerar la marca de Uruguay Uruguay llega menos, pero cuando llega, hace esto La cima Es el cuarto de Vecino con la Celeste Vamos que vamos, en Fútbol País Rochette comienza el segundo tiempo Ya está jugando ahora Torreya que viene sobre la derecha Entregando sobre Pelistri, Pelistri que va a abrirse una buena escapada de Facundo No pueden con él, va a pisar el área ¡Es gol, Cavani! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayos Cavani! En el amanecer del segundo tiempo Una corrida extraordinaria De Facundo Pelistri hacia la derecha Hizo la diagonal, pisó el área y el centro Para que aparezca el matador de salto ¡Evinson Cavani! Uruguay 2 México 0 Pared por la derecha Vecino con Pelistri Pelistri otra vez de borda Deja el tendal Pasa la pelota Y Vecino engaña La deja pasar Y la penetración del matador ¡Qué alegría para Uruguay! Gol de Cavani ¡Qué hermoso para la confianza de Edinson Cavani! Golazo de Uruguay Por la construcción de la jugada Por la manera en la que se mete al área Y adentro del área Si tenés un muchachito de estos Es imposible que la pelota no termine en la red Gol del matador Gol de Cavani Festeja en Uruguayos Porque Uruguay empieza a recuperar A uno de los grandes goleadores de la historia Es el gol 55 de Cavani Con la Celeste Vamos que vamos En Fútbol País Acá hay falta en la salida De Uruguay Lo cobra el árbitro Es pelota para la selección De Diego Alonso Va a jugar Torreira otra vez hacia la derecha Para Damián Suárez Suárez Que deja el pie para Pelistri Pelistri Para Vecino Vecino Qué buena pelota se la colocó ahora para el zorro Nace el tercero Le quedó para Cavani ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Uruguay El matador Cavani Extraordinario El toque en profundidad de Vecino Y desde afuera del área Cruzado Seco Como Cavani sabe pegarle El capitán Hoy En la vuelta Es Cavani Sí Con la cinta Y con los goles Pero Otra acción profunda de Uruguay Qué gran partido de Matías Vecino Asistencia perfecta para Damián Suárez Que entró precioso en el equipo Para darle desborde a Uruguay Si no es Pelistri Es Damián Suárez Y esa pelota que Damián pone en la media luna La recibe el receptor que va atacando que es Cavani Pelota cruzada lejos del vuelo de Talavera Cavani en la mejor versión de Cavani En la versión matadora En la versión goleadora Cavani Flecha a la ilusión de Uruguay Doblete del matador Uruguay golea México 3 a 0 Es el gol 56 de Cavani Con la Celeste Vamos que vamos En Fútbol País